Música Me levanto todos los días a las 4 y media de la mañana, prendo mi carro, arranco para latillo, salgo para latillo y regreso a las 12 y 45 en este bus. Música Regresando a las 12 y 45, al kiosco llego a las 1 y 50, el kiosco es una gran cosa porque por aquí no teníamos absolutamente eso, nos tocaba caminar mucho. Porque la dificultad, porque era muy lejos, siempre es más de media hora uno a pie y para ir hasta allá necesitaba uno siempre mucho tiempo. Entonces por eso, ahora se nos facilita más porque lo tenemos aquí cerquitica y además ese muchacho que enseña ahí, tiene mucha voluntad en enseñarle a uno, mucha paciencia y entonces a uno le llama la atención eso. Él viene acá para que yo le dé capacitación y cualquier cosa que no sepa, lo consultamos entre él y yo. Pues nos enseñó a meternos a una página del gobierno, ahí buscamos nosotros todo lo que necesitamos, es decir, comparendos, lo que es cualquier tarea, cualquier información del vehículo, para nosotros solicitar repuestos. Todo eso nos ha servido mucho. ¿Qué es lo amigo Julián? ¿Cómo le va? Bien, muchas gracias. ¿Qué más? Cuénteme. Vengo para que me haga un favor. Sí. A ver si nos entramos a averiguar un comparendo, a ver que es lo que pasó ayer y quiero saber a ver dónde está el hijo mío en Barranquilla. ¿Qué nos metemos ahí? Claro, sí, nos podemos meter a la página del gobierno, del ministerio de transporte. Ah, listo, Medellín. Para nosotros se nos ha compuesto mucho la vida porque podemos venir a cualquier momento por lo que lo tenemos tan cerquita. O sea, aquí no necesitamos una hora para llegar a un del y anteriormente necesitábamos dos horas para poder tomar una clase o ir a recibir una tarea o ir a preguntar por un repuesto. Bueno, amigo Julián, necesito saber cómo está el hijo mío en Barranquilla, a ver cómo nos metemos a ver. Bueno, señor Boni, ustedes se metan, como ya anteriormente yo le había creado una cuenta a usted, usted a través del Facebook se puede comunicar con su hijo. ¿Cómo se llama su hijo? Alma Romero. Bueno, listo, mi hijo estaba trabajando en Brasilia, en Barranquilla. Queremos llevar internet a más lugares. Tecnología en la vida de cada colombiano. Vive digital. ¡Gracias!